¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo. Hablaremos de las novedades del Xbox Insight que ha tenido lugar hacia escasas horas y veremos como lo que han anunciado no pasará o dejará indiferente a nadie debido a que desde el punto de vista del usuario parece que no le va a hacer muy feliz. Repito, no le va a hacer muy feliz porque lo que ha anunciado Xbox en las últimas horas no deja de ser algo agridulce porque ha presentado novedades pero no las ha presentado al mejor precio, ¿de acuerdo? Voy a hablar de tres temas, del tema de una nueva videoconsola que ha anunciado Xbox, del tema de un nuevo servicio que ha anunciado Xbox y del tema de lo que van a anunciar en el E3 según Phil Spencer, ¿ok? Esto es lo que han hablado en este Xbox Insight y es lo que yo voy a hablar en el vídeo de hoy. Lo primero que tengo que deciros es la parte más interesante probablemente que es la nueva videoconsola de Xbox, la tan rumoreada videoconsola solamente que se presta a juegos digitales de Xbox que ya se filtró hace algún tiempo que se iba a llamar Xbox All Digital, ¿de acuerdo? Y se ha hecho realidad. Esta videoconsola, según lo que podemos ver, que es lo que han enseñado en el día de hoy, os lo dejaré por aquí, es una videoconsola exactamente igual que Xbox One S a nivel estético, con un mando, vendrá con un terabyte, a nivel interno son los mismos componentes, no han dicho nada nuevo, y tendrá tres juegos predescargados, el Sea of Thieves, el Minecraft y también el Forza Horizon, ¿de acuerdo? La sorpresa de esta videoconsola ha sido su precio, ¿por qué? Porque yo ya hace dos meses o tres meses, concretamente en el mes de enero, hice un vídeo, este de aquí, que os lo dejaré en la descripción, hablando del peligro que iba a tener dentro del mercado esta videoconsola si salía por un precio superior a 200 dólares, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy, en ese vídeo, que tanta gente me criticó diciendo que no, que era imposible, que Xbox iba a salir con la consola mucho más barata de 200 dólares, e incluso había rumores que decían que iba a costar 100 dólares y la gente se los creyó, evidentemente yo ya dije que esto no va a ser posible, y en el día de hoy se ha confirmado. Y se ha confirmado todavía peor, ¿por qué? Porque la videoconsola, según lo que ha anunciado Microsoft, se venderá en el mes de marzo, o concretamente en el mes de mayo, disculpar, al precio, concretamente, 250 dólares. Repito, 250 dólares. Claro, cuando estuvimos hablando de esto hace algunos meses, en el mes de enero, yo ya hablé de que iba a costar en torno a 200 dólares o más, pues evidentemente si ahora sale a 250 todavía el problema puede ser mayor. ¿Por qué? Porque Microsoft va a meter esta videoconsola el 7 de mayo en el mercado a competir directamente con ¿quién? Con Xbox One S, una videoconsola que tiene lo mismo que esta, con la salvedad de que tiene el lector de discos Blu-ray 4K. Cierto es que Xbox no es que se haya vuelto loca y haya puesto el precio al tuntún, porque mucha gente me podrá decir ahora es que 250 dólares es más caro de lo que están vendiendo Xbox One S, que hace Microsoft, etcétera, etcétera. No es así, señores. La realidad es que el precio de venta al público, lo que llamamos PVP de la videoconsola Xbox One S, la normal, la que podemos comprar ahora en las tiendas, es de 299 dólares, la de medio tera. Otra cosa es lo que todos vemos, que cuando vas a las tiendas esa videoconsola vale mucho más barata. Por ejemplo, yo la pude comprar por 180 y pico euros y a día de hoy se puede comprar ese precio como podéis ver aquí en muchas tiendas en España. Esto es un tema de que las tiendas, yo ya lo he explicado muchas veces, cuando ve que el producto no se vende, puede bajarle el precio. Pero esto ya no es un tema de Microsoft, es más bien un tema de las tiendas, los cuales quieren perder su margen porque no pueden tener el producto criando polvo en las estanterías o pretenden vender más a un precio menor. ¿Ok? Esto quiero que lo entendáis. Por lo tanto, la Xbox One S Gold Digital viene con el precio de 250 dólares, que supone realmente un ahorro de 50 dólares versus la nueva o la videoconsola antigua, la Xbox One S normal, que podemos comprar a las tiendas, y viene con un aumento de un tera, ¿de acuerdo? Versus medio tera, que es lo que te venden ellos en precio de venta al público, por 299 con la Xbox One S que puedes comprar a las tiendas. Cierto es, como os digo, que cuando Xbox One S All Digital, esta nueva versión sin lector de discos Blu-ray, llegue a las tiendas a partir del 7 de mayo, ya veremos lo que pasa, y probablemente, si las ventas no funcionan bien, al igual que no han ido bien las ventas en Europa de Xbox One S, en muchas tiendas, principalmente en Europa, baja de precio y la podamos ver más barata, incluso de lo que venden ahora Xbox One S, porque Xbox One S ahora se vende entre 179, 180 y pico, 200 euros, y estoy hablando con packs de videojuegos de terceros, ¿ok? Pues esta videoconsola, con el tiempo, será más barata de este precio, y los usuarios, probablemente en un futuro, acaben comprando más esta videoconsola de lo que podrán comprarla ahora el día 7 de mayo. Esto ya veremos lo que sucede. ¿El objetivo de Microsoft con esta videoconsola cuál es? A ver, el objetivo de marketing de Microsoft con esta videoconsola es, claro, meter una videoconsola que sea más barata de la que va a venir en un futuro, que esa será la potente, la nueva que va a sustituir la Xbox One X, ya lo ha dicho Phil Spencer, será una consola tradicional, será una consola súper potente, que vendrá para hacer competencia a PlayStation 5, o como se llame, y evidentemente tendrá un precio mucho más alto, y tendrán en el mercado dos videoconsolas. Una para jugar en digital, más económica, que será esta Xbox One S All Digital, y luego tendrán la potente, con el lector de discos Blu-ray 4K, que será mucho más cara. Y esto es el futuro de Microsoft, y irán poco a poco, quitando de las tiendas, bueno, pues servirles la Xbox One S normal, con el disco Blu-ray 4K, que se dejará de fabricar en X meses, debido a que el futuro para Microsoft es implantar el tema digital con esta videoconsola, y una consola más potente, más semejante a lo tradicional, en un futuro con la nueva Xbox como sella. ¿Ok? Por aquí, este primer tema, el cual, en principio, a los usuarios no les debe dejar muy contentos, porque la videoconsola no ha salido por esos 100 euros que tanta gente fantaseaba que iba a salir, ni por 150 o 175, que sería un precio bastante razonable, ni por 200, que era lo que se manejaba hace dos o tres meses, que yo ya lo ponía en duda y decía que iba a estar en 200 para arriba, y al final el tiempo me ha dado la razón porque ha salido por 250, y por lo tanto la gente no está contenta, porque vemos que el producto de salida va a ser más caro de lo que esperábamos. Con el tiempo ya bajaré, seguro, yo estoy seguro que bajará, pero de salida sale con precio alto. ¿Ok? Por otro lado, hoy han presentado también el tema del Xbox Game Pass Ultimate, o lo que es lo mismo. Xbox ha pensado, o Microsoft ha pensado, en unir el Xbox Game Pass con el Xbox Live, algo que todo el mundo también añoraba, todo el mundo hablaba de que iban a juntar el Game Pass con el Xbox Live, y que nos lo iban a dejar al precio del Xbox Game Pass, a 10 dólares al mes, y que sería un boom, y que Xbox acabaría con el servicio de Xbox Live, etc. Nada más lejos de la realidad, repito, nada más lejos de la realidad, porque lo que ha traído Xbox con este Xbox Game Pass Ultimate, es prácticamente lo mismo de lo que había juntando los dos servicios. ¿Por qué? Porque te van a cobrar por tener el Xbox Live y el Xbox Game Pass, 14,99, lo que es lo mismo, 15 dólares al mes, que haciendo la equivalencia euro-dólar va a ser 15 euros al mes, por juntar los dos servicios. Y claro, si empezamos a analizar un poco esto, la rebaja es muy, muy pequeña. ¿Ok? Es muy pequeña, existe, pero es muy pequeña. ¿Y por qué hay una rebaja? A ver, porque en este caso, Xbox, lo que te está diciendo es que compres, si compras los servicios por separado, el Xbox Game Pass y el Xbox Live, acabarías pagando más. ¿Cuál es el pensamiento de Microsoft? Microsoft dice, si te compras el Xbox Live, al mes te sale por 7 dólares, 6,99, que esto, si lo multiplicas por los 12 meses del año, ok, evidentemente, te da más que los 14,99 que vas a pagar, si el Xbox Game Pass lo compras también mensualmente, que son 10 dólares al año. Y esto, desde el punto de vista del usuario, pues es la rebaja que ve Microsoft, que te puede dar 14,99 al mes, versus 6,99 al mes, y 9,99 al mes. ¿Ok? Si juntamos 9,99 al mes y 6,99 al mes, es más que 14,99 al mes. Y esta es la rebaja que te propone Microsoft comprándolo todo junto. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad, señores, es que prácticamente nadie, alguno habrá que lo pague mensualmente, pero la gran mayoría de la gente lo paga pues o de bien de manera anual o bien con ofertas. Y claro, si empezamos a pensar de que el Xbox Live lo puedes comprar por menos de ese dinero porque hay ofertas todo el año y el Xbox Game Pass lo puedes comprar con ofertas todo el año, pues técnicamente el descuento de comprar el Xbox Game Pass Ultimate de 14,99 al mes no es tan grande. Repito, no es tan grande. Existe si lo compras todo mensual, individual, pero como la gente lo compra una cosa por un lado otra cosa por el otro pues no te acaba saliendo tan atractivo. Yo tengo la esperanza de que con el tiempo al igual que en el Xbox Live y en el Xbox Game Pass hay ofertas pues en este Xbox Game Pass Ultimate haya ofertas y te puedas hacer por el servicio anual mucho más barato de 14,99 al mes ¿de acuerdo? O que haya una oferta de que te lo dejen X meses gratis etcétera, etcétera o pagar por 3 meses al precio de 1 o lo que hemos visto con Microsoft que está a la orden del día de tantas promociones con lo cual esta segunda parte del vídeo hablando de este servicio del Xbox Game Pass Ultimate cierto es que hay una rebaja si cogemos el servicio mes tras mes ¿de acuerdo? si lo alquilamos mes tras mes es tanto el mes del Gol como el mes del Game Pass pero que comprándolo por separado también te saldrá más barato ¿ok? a día de hoy y esto ha sucedido siempre con lo cual tampoco que sea una gran revolución este nuevo servicio que han presentado y acaba con los sueños de mucha gente que decían que este servicio del Live más el Game Pass junto iba a costar 10 dólares al mes pues no señores va a costar 14,99 a expensas de que hagan ofertas promociones etcétera etcétera ¿ok? por último Phil Spencer en el Xbox Insight ha hablado del E3 y ha hablado del E3 para decir a los jugadores de que en el E3 veremos el Xbox Game Pass o el Xbox X Cloud mejor dicho el Xbox X Cloud en su máximo esplendor a pleno funcionamiento y lo enseñará en el E3 y dirán la fecha de salida que ya ha dicho Phil Spencer que será para el año 2019 ¿por qué? porque aquí Microsoft sabe que el que da primero da dos veces que Stadia con Google se ha puesto las pilas y va a salir en un periodo breve de tiempo y por lo tanto Xbox quiere lanzar el servicio lo antes posible porque según palabras de Phil Spencer ya está preparado él ha dicho que estuvo de viaje por Japón y estuvo jugando a través de su móvil a los títulos del Xbox Game Pass a través del X Cloud y que por lo tanto él sabe que el servicio funciona bien y confía en él y que por lo tanto en el E3 lo van a anunciar a bombiplatillo para decir la fecha final del producto ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he hablado de estas declaraciones de Phil Spencer de que va a anunciar en el E3 el proyecto X Cloud para lanzarlo en 2019 que el tema de la videoconsola del bueno toda digital que ha sacado Xbox pues al final ha salido a un precio de 250 dólares el cual resulta un poco caro para la mente del consumidor pero ya veremos lo que sucede con las ventas ¿de acuerdo? y que el tema del Xbox Live más el Xbox Game Pass todo junto que ellos han llamado Xbox Game Pass Ultimate pues ha resultado que va a salir con un precio de mercado pues aunque tenga un ligero ahorro respecto a la compra individual del Live y del Game Pass todos los meses pues no deja de ser un producto que no es suficientemente atractivo para el consumidor a nivel de precio porque estas dos opciones compradas por separado siguen siendo más baratas ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo ponedme en los comentarios que opináis al respecto de este Xbox Insight ponedme lo que opináis al respecto de los movimientos de Xbox y ponedme también que opináis al respecto de los precios que ha lanzado Xbox en el día de hoy de este servicio y de esta nueva videoconsola a ver que opináis si creéis que son buenos o si creéis que son caros ¿ok? hasta aquí el vídeo de hoy yo sin más me despido y os recuerdo que para mañana os traeré un nuevo vídeo que no se pare de esta locura a YouTube la cual está dividida entre Manny Gators que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Gracias!